Me voy a quedar en dos personas que con sus claros curos merecen mi admiración. Una es Anwar al-Sadat, presidente egipcio que llegó a la paz con Israel después de la guerra de Leónquipur. Y el otro es Isaac Rabin, primer ministro de Israel y que intentó consolidar acuerdos de paz con la autoridad nacional palestina después de los acuerdos de Oslo. ¿Y por qué cito estas dos personas? Porque ambas fueron víctimas de sus propios extremistas. Isaac Rabin fue asesinado por un extremista integrista judío y Anwar al-Sadat fue asesinado por un integrista egipcio islamista. Los dos dieron la vida por ese ideal de paz y eso merece toda la admiración.